Gracias por ver el video. 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 ¿No era por el vicio? No, no era el vicio. ¿Ni siquiera en parte? Y pues, todas las partes del hospital lo pueden decir. Más sin embargo, la gente y la prensa le atribuyó eso al vicio, cosa que a mí me dolió bastante, pero yo no podía ponerme en cada esquina a pregonar, no, que no es eso, que sí es eso. La cantidad de cosas que lo agobiaban a él, su problema de tiroides, una cantidad de cosas, pues, él se veía siempre en aprietos, llegaba tarde al baile, las cosas, pero al fin cumplíamos, ¿no? Nos incumplíamos, pero siempre había dificultades y la gente inclusive, los empresarios a veces se aprovechaban de él en esa situación. Y se aprovechaban de él. Por eso es que él dicen, echado para adelante que ya está bueno de eso, ¿no? Y ya está bueno que ahora le toca el turno a él. Sí, entonces, llegó el momento de la crisis, apareció la orquesta, la diferencia en esa época en Marranquilla, y ellos asumieron la responsabilidad de lo que era la orquesta, la verdad, ¿no? Lo acompañaban a él, hasta que llegó un día, tenían que tocar en Montería y él no pudo subirse allá a la trima. El segundo, el tercer día de la feria, ya él no pudo, entonces lo tuvieron que llevar de... ¿Cantaba con medio lado muerto? Sí, cantaba con un brazo mal y una pierna mal, pero fíjate tú, el esfuerzo, que es la parte que yo pienso que todos debemos admirar, ¿no? Cuando cayó la clínica, escuchamos por radio, nos llamó alguien a decirnos que por radio estaban diciendo que yo se había muerto. Se acabó el ensayo, todo el mundo se agarraba la cabeza, nadie podía creerlo. La primera noticia era que había muerto. Después comenzaron a decir, no, que estaba grave. Entonces había un remedio que yo en el momento no me acuerdo, que hacía falta. Yo lo busqué temprano en la mañana en una farmacia y me llevé cinco cajas. Me fui enseguida para Cartagena allá. Cuando lo vi, pues, él se levantó de la cama, me abrazó por, así se abrazó de mi pecho y comenzó a llorar. Entonces, ajá, comencé a decirle que no, que tranquilo, que le llevé un, como una cartulina escrita por cada uno de los integrantes de la orquesta con una leyenda, donde cada uno le daba una voz de aliento. Le llevé una camiseta con un emblema de la orquesta y todo eso. Y se puso, se puso contento, pero era increíble la persona que estaba ahí. ¿Por qué? Era extremadamente delgada la persona que estaba ahí. Extremadamente, extremadamente delgada. Y, sí, yo, son dos personas totalmente diferentes. Parece que fuera, no puedo pensar muchas veces que es la misma persona. ¿Pero cuál era su estado físico, exactamente? O sea, para ser más exacto, no tenía, no tenía carne ni aquí, ni esta parte de aquí. O sea, era una persona supremamente delgada. Estaba delgadísima. Delgado, 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 delgado. Delgado y, oh, eso, un milagro de Dios. Estando en los peores momentos de su enfermedad, sin dinero y poco apoyo, a Joey se le apareció algo así como su ángel de la guardia, en la persona del empresario artístico Marcos Barraza, quien estuvo al lado de Joey hasta que el cantante se recuperó. Cuando llegó el momento de conseguir el dinero para sacar a Joey del hospital, Barraza tocó muchas puertas, pero muy pocos colaboraron, hasta que surgió la fórmula salvadora. El Capitán Bisbal tenía una programación aquí para Noche de Brujas. En esa programación estaba programado Diomedes Díaz, los hermanos Zuleta, Juan Piña y Óscar de León. Pero resulta que a última hora el Capitán Bisbal lo llama para decirle que Óscar no puede venir. Y yo me entero y yo voy donde el Capitán y le digo, ¿por qué no reemplaza por Joey? Yo no tenía allá donde tú me... Entonces el Capitán me dice de mí, pero si el Joey está allá en una cama, ¿cómo vas tú a decirme a mí? Capitán, yo le prometo que yo arroyo toque el 31 de octubre aquí. Me dijo, vea, pero ¿cómo a usted se le ocurre? Yo creo que a usted me está faltando el respeto, ¿sabe cómo es el Capitán? Le dije, sin embargo, es la única alternativa que le queda a usted. Bueno, vamos a hacer una cosa, firmamos un contrato y tal. Como no, Capitán, firmamos un contrato. Y un momento dijo, vamos a hacer una cosa, yo te doy 250 mil pesos. Y bueno, está bien Capitán, como no. 250 mil pesos, me dio el anticipo, y fui yo para Cartagena. Y a Cartagena, pues le dije yo, estaba yo parado, desesperado, dando vueltas. Aquí está, vamos, pagamos y nos vinimos. Bueno, ese día para mí fue huevo y teso. Yo tuve que jugar un taxi expreso sin un peso. Y llegar a Cabarranquilla y caerle al Capitán, me dice, bueno Capitán, aquí estoy, voy a tocar, paguéme el taxi. Pero recuerdo que ese día fue un lleno terrible. Yo recuerdo que estábamos corriendo y Marco con él salió, salieron de rapidez a comprar un uniforme y eso para él. Me acuerdo que tenía un pie hinchado también. Se tuve que comprar un zapato como 42, número 42, porque el pie, o sea, no le cabía, el calza 39 no le cabía el pie. Le compraba un zapato 42 y así cantó el baile para la arte. Firme, firme fue eso. Bueno, y la gente que reacción tuvo cuando lo oyó así, tan flaquito. Bueno, bueno, ese día la gente lo aclamó, de verdad, cuando el tipo salió, o sea, pero la gente, o sea, una cogida al carajo cuando ese tipo salió, o sea, salió a cantar. Lo aclamaban y él se fue en lágrimas, se dio, me acuerdo. Estaba cumpliendo años, él ese día también. Yo recuerdo que pasé casi toda la noche llorándome y entre otras cosas, igual que me lastimaron el pie, ¿viste? No, 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 hay una razón sentimental. No, muchas cosas sentimentales y también me lastimaron el pie, mucha gente, mucho tumulto. Y para mí, pues, es un día que yo nunca puedo olvidar. Yo creo que ese día nació otro yo, con más madurez y mirando la vida como es. ¿De una manera distinta? Sí, de una manera diferente, de que la vida vale mucho y de que uno no puede dejarse seguir por los consejos de personas que en realidad ni siquiera lo conocen. O sea, uno no puede dejarse seguir por las adulaciones. O sea, uno no puede dejarse seguir por las adulaciones.